¡Pero cuando no lo jod囉, bancado de 4 ha marcado, su onda jugador Division 20, sigue león Con el camino sigue el vuelo ¡Contable, cariño! en esta tarde esta casi noche, de no matarse, a los 28 minutos expulsados!!! Manuel! Se lo digan, ¿cómo se queda, Chile? ¡No te esperan! ¡No te esperan! ¡No te esperan! ¡No te esperan!